¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y hoy lo que os voy a contar es que llevo en mi bolsa de viajes, sé que es un poco tarde para hacer este vídeo pero es cuando lo puedes hacer así que nada, vamos a ver lo que hay en mi bolsa de viajes esta de aquí es de la bandera de Londres, de Pepe Jeans y es pues... o sea mochila ¿no? porque bolso sería muy engorroso, entonces bueno es así y bueno vamos a ver lo que hay en mi llevaría un libro, en este caso llevo el corredor del laberinto de James Dazney llevaría el iPad con esta funda para que esté más protegido y dentro estaría el iPad llevaría un reloj y lo llevo en su... esto porque no quiero que se estropee ni que se manche porque como veis es blanco y llevaría un reloj porque... no sé, para mirar la hora y es de la marca Flamenco y este me lo regalaron llevaría una libreta pequeña con un boli, este boli es de Vic morado y la libreta que es con hojas pues blancas sin rayar llevaría mis gafas de sol sin funda porque tengo que comprarle una funda y bueno pues como ya sabéis esta... estas gafas son de Klairs llevaría el móvil porque obviamente en un viaje llevaría el móvil y más que nada para escuchar música y tal cargadores, el cargador del iPhone y del iPad que siempre se enredan también llevaría los auriculares o lo que estaban súper enredados y entonces he decidido pues no mostrarlos así súper enredados pero también los llevaría y también llevaría un monedero que bueno ahora mismo no tiene dinero pero... le meteré dinero y es así como de un panda o no sé lo que es esto con gafas de corazones y rosa esto es lo que llevaría en mi bolso de viaje no son muchísimas cosas porque... tampoco voy a meter ahí un montón de cosas porque me voy a un viaje y no me voy a vivir a otro sitio así que nada espero que os haya gustado muchísimo y antes de acabar este vídeo los saludo y una recomendación para... un saludo y una recomendación para Karime del Ángel Izar un saludo para Cristina Fernández un saludo y una recomendación para Nubia y Reina y un saludo y una recomendación para Mia Grisel Jiménez y bueno nada estos han sido todos los saludos y recomendaciones pasaros por los canales que he recomendado y muchísimas gracias por todo os quiero un montón y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Gracias!